Bueno, lo primero que hacemos con la cero palanca cerrada es marcar nuestra primera línea guía. Esto lo podemos hacer a una altura baja, media o alta, según sea el fade que queramos hacer. Yo en este caso lo estoy haciendo a una altura entre un fade alto y un fade mediano, pero con la característica de que sea un fade medio recto. Si bien va a tener caída, no es que hasta la altura de la oreja va a ser medio recto y va a ser la caída a partir de ahí, sino que yo lo voy a hacer en una línea guía bastante más recta. En la parte posterior voy a hacer exactamente lo mismo y voy a fijarme de no clavar tanto la máquina para que después no me cueste tanto borrar la línea del acero. Bueno, ahora con mi patillera Andis, el Inline Pro Lee, puede ser cualquier otra, no necesariamente tiene que ser esta, lo que voy a hacer es retirar todo el exceso de pelo que me quedó por debajo. No llegando hasta la misma altura que llegué con la cero palanca cerrada, sino que un poquito más abajo. Y a medida que voy llegando a mi primera línea guía, voy a hacer el movimiento de cuchareo para que no quede nada marcado. En la parte lateral voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la parte posterior. Bueno, ahora voy a pasar la shaver. En este caso estoy utilizando la Andis shaver, podría utilizar la wall, que son shavers de lámina, pero también podría utilizar la que utilizaba antes, que era una Philips, si no me equivoco, que también afeitaba muy pero muy bien. No tan al ras como esta, pero igual sirve. O mismo lo podría hacer con la navaja. Pero bueno, como sabemos la shaver deja un poquito más al ras, y eso sirve más para resaltar los tonos blancos, que es lo que estamos haciendo ahora. La shaver la es subir un dedo por debajo de la línea del acero. Eso lo que me va a permitir es tener bastante espacio para borrarla y que quede una unión bastante armoniosa. Bueno, y ahora para borrarla lo que voy a proceder a hacer es a utilizar la técnica de, si antes pasamos la máquina de abajo hacia arriba, la voy a pasar de arriba hacia abajo, como lo expliqué en el último video que subí al canal. Con esta técnica lo que hago es borrarla bastante más fácil y solo con la máquina, no necesito la patillera. Bueno, ahora el segundo paso es, con el acero palanca abierta, subir aproximadamente medio dedo a un dedo. Yo, cuando me voy acercando a la parte del cerquillo, hago la guía un poco más chica. ¿Por qué? Bueno, porque a este cliente ya le corté varias veces, y me di cuenta que en la parte del cerquillo no tiene tanta densidad de pelo como en la parte de la nuca, por ejemplo. Entonces, comprimo un poco más los niveles para que no se note tanta diferencia con el resto del fade. Por eso les digo que es muy pero muy importante hacer un análisis del cliente a medida que se lo vas cortando, porque esto nos va a llevar a que hagamos un mejor corte la próxima vez. Como ven, yo no estoy clavando la máquina en ningún momento, y en la parte posterior hice la guía un poco más ancha. Si en la parte lateral la hice de un dedo, por ejemplo, en la parte de atrás trato de hacerla siempre de un doy medio, para estirar un poco más el fade y que no se me comprima todo en la parte posterior, como le pasa a muchas personas. Bueno, para borrar esta leña lo voy a hacer con la técnica que utilizo siempre. Primero pongo la palanca a la mitad, obviamente, y cabe recalcar siempre trabajando con las esquinas de la máquina, eso es muy pero muy importante para lograr un fade pulido, y subiendo hasta la mitad de la guía nomás. Con bastante movimiento de cuchareo, y siempre trabajar con poca presión sobre la máquina, para que podamos borrarlo mucho pero mucho más fácil. Ahora, seguidamente, voy a poner la palanca en casi cerrada, no cerrada por completo, y voy a subir un poquito menos que antes. Si antes subí hasta la mitad de la guía, en este caso mitad de dedo, ahora voy a subir un poquito menos. Y sigo trabajando con la esquina de la máquina, sobre la línea nomás. Como ven, trabajo con la esquina izquierda, esquina derecha, ahora vuelvo a poner la palanca a la mitad, para terminar de pulir los tonos. No tienen que tener miedo a ir y volver con los niveles, es decir, si ya pasamos anteriormente la palanca a la mitad, y después necesitamos retocar con ese nivel, no tenemos que tener miedo de volver. A ver, ¿cuánto nos puede llevar? 5 segundos, 10, pero el fade queda mucho más armonioso y queda mejor a la vista. El efecto visual queda como más nítido. Bueno, ahora pongo la palanca en casi cerrada, como hice anteriormente, y sigo borrando la línea del acero. Como ven, esta es una de las técnicas más, pero más fáciles para borrar la línea del acero, y la suelo utilizar siempre porque me ayuda a ganar tiempo. Si bien no soy una persona que se fije mucho en hacer un fade rápido, porque yo me fijo más que nada en la experiencia a la hora cuando la persona se corta el pelo conmigo, por ahí sí tengo que trabajar un poco más la parte superior, o por ejemplo para hacer un friends group, sí estamos atados a acelerar un poco el proceso del fade. Bueno, ahí volví a poner la palanca a la mitad para terminar de dar unos retoques, como le decía anteriormente. Ahora ponemos el peine número 1 con la palanca cerrada, y subimos otra guía más, aproximadamente un dedo. Esta ya sería nuestra tercera línea guía. Como ven, yo no estoy clavando la máquina en ningún momento, trato de no hacer tanta presión y que sea un movimiento más suelto. Por eso, como ven, mis dedos no están haciendo mucha presión sobre la máquina, ni tampoco sobre el cliente. Un error muy común cuando recién arrancas es con la mano que te queda libre, que a veces tenemos el cepillo, un peine, ejercemos mucha presión sobre la cabeza del cliente, y eso puede llegar a molestar, incomodar, entonces hay que fijarse en esas pequeñas cosas que a la larga hacen a la experiencia de nuestro recorte. Bueno, con el peine número 1, más de lo mismo, en la parte posterior ensancho un poco más la guía, para que no se me compriman esa parte y me quede un efecto visual bastante más ameno. Y ahora para borrar esta línea, yo en este caso lo voy a hacer con el peine intermedio-media, pero si no lo tienen, tengo videos en el canal donde lo explico sin este peine. Pongo primero la palanca a la mitad, pero siempre trabajo con la esquina de la máquina, como lo hice anteriormente. Ahora cierro la palanca por completo, y trabajo solo, pero solo sobre la línea, sin subir mucho, y con pequeños golpes de muñeca. Como ven, las guías de esta forma se borran muy pero muy fácil, y va quedando un efecto de pulido excelente. En la parte posterior hacemos exactamente el mismo proceso. Yo en este caso lo estoy trabajando, divido el lateral en dos. Desde la oreja hacia el lado de la frente sería mi primer parte, y de la oreja hacia la parte de la mitad de la nuca sería mi otra parte. Entonces voy trabajando así también para mostrarlo un poco mejor en el video. Ahora seguidamente cierro la palanca por completo, y termino de pulir esas zonas donde me quedaron oscuridades. Algo a recalcar es que cuando quedan oscuridades, no siempre es porque el pelo quedó más largo en esa zona, sino porque la cabeza puede tener protuberancias, puede tener huecos, que también hay que analizarlos a la hora que estamos cortando. Por eso es muy pero muy recomendable utilizar la esquina de la máquina por si hay un pequeño depósito y queda oscuridad por eso. Ahora abro la palanca casi por completo y trabajo un poquito más arriba. Bueno, en este momento voy a pasar el peine número 1,5 y voy a generar ya mi puente. ¿A qué le llamo puente yo? Bueno, al punto donde voy a terminar conectando, ya sea con peine sobre máquina o tijera sobre peine. Con eso voy a conectar, sería la parte superior del lateral. A eso yo llamo el puente. Como ven estoy trabajando con el peine intermedio 1,5, también lo podría hacer con el peine número 2, palanca cerrada. Pero en este caso elijo el 1,5 palanca abierta. Algo muy importante es no subir tanto con este peine y lo mejor y más recomendable es trabajar con la tijera o con la máquina para conectar. Cuando digo máquina me refiero a máquina sobre peine, entiéndase por eso. Bueno, como vemos nos quedó una pequeña oscuridad en esa parte donde estoy señalando y vamos a pasar el peine 1, palanca abierta. Recuerden que anteriormente habíamos hecho la línea guía con el 1, palanca cerrada. Así que tenemos todo ese rango de nivel para trabajar ya nuestros tonos oscuros. Como ven, en todo momento sigo trabajando con la esquina de la máquina. No es que lo jodo con eso, pero es muy pero muy importante, diría lo esencial para que un fade te quede bien. Bueno, ahora cierro la palanca a la mitad y trabajo un poquito más abajo de donde venía laburando anteriormente. En la zona del cerquillo trabajo un poco más con cuidado porque, como les dije anteriormente, tiene una zona que no tiene tanta densidad de pelo. Entonces, si yo me llego a pasar, el fade va a quedar muy claro en esa parte. Ahora sigo trabajando, pero con la palanca cerrada. Bueno, en la parte posterior arranco trabajando, como dice anteriormente, con el 1, palanca abierta, para ir debilitando poco a poco mi escalón. Mi escalón o sombra, como le quieran llamar a ustedes. Como ven ahí, tiene oscuridad más marcada en ciertos sectores, por eso utilizo más la esquina de la máquina. Y siempre mi movimiento de cuchareo es bastante marcado, eso me ayuda a que el fade quede mucho pero mucho más pulido. Ahora pongo la palanca a la mitad y sigo trabajando sobre mi escalón. Como ven, eso es lo que les decía anteriormente, no agarremos con toda la mano al cliente para agachar la cabeza, sino que con un dedo, haciéndole un poquito de presión, es suficiente. Ahora, bueno, ahora con la palanca a la mitad, seguimos trabajando y seguidamente vamos a cerrar la palanca por completo para terminar de pulir. Como les digo siempre, para mí el peine número 1 es crucial para que el fade quede pulido, entonces hay que trabajar bastante con este nivel. Bueno, ahora yo dividí la parte superior y la de lateral y con mi peine número 2 termino de hacer mi puente. Esto no tiene mucha ciencia, sino que lo que hago es pulir un poco más la conexión que había hecho con el peine número 1 y medio. Bueno, el cerquillo ya tengo un video explicándolo paso a paso en el canal, así que por eso no lo muestro por completo, pero yo arranco desde el centro y extiendo mi línea guía hacia los laterales. Siempre que me acerco hacia la esquina de la frente, trato de hacerlo siempre con la esquina de la máquina. Eso es lo que me genera es que el cuadre sea perfecto. Y con la navaja termino de retocar los contornos. Como ven, este fade está pensado a una altura bastante alta para que no se marque la curva del cerquillo. Con el cliente siempre lo hacemos así, por eso lo elegí de modelo. Bueno, y ahora lo que hago es terminar de conectar el fade con la parte superior con una peineta y con la máquina. Lo podría hacer con una peineta o con un peine y tijera, que es lo que suelo hacer siempre, pero bueno, como la gran mayoría de los que me comentan y me dejan ahí un mensajito en Instagram también, que por cierto les dejo el Instagram acá abajo para que me vayan a seguir y preguntarme cualquier cosa que quieran que les responda. Me dicen que no usan mucho tijera sobre peine, que igual se los recomiendo, para mí queda mejor. Entonces por eso quise hacerlo con máquina sobre peine. Bueno, este sería el resultado final. A mi gusto quedó bastante copado. Quedó el efecto que yo quería buscar, que es un fade alto en la parte lateral y un fade medio en la parte de atrás. Así que si te gustó, agradecería mucho que le des al like, que te suscribas y que comentes. Ya, muchas gracias por el espacio y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!